Dame solo un poco más de lo que has deseado Desde la primera vez que te tocaste pensando en mi Es menos de lo que necesito, pero mucho más de lo que tengo Es mi vida o matar, gritar o callar Suele soñar con estar en la lista de cosas que el dinero no puede comprar Si los celos y el amor caminan juntos es una pena Que nadie sea capaz de hacerte sentir tan fuerte y tan hondo Nena enamorado de esta mierda desde que era un crío Nunca me dijeron nada que no hubiera oído antes Y ya perdí la cuenta de todas las veces en las que me sentí solo Conmigo mismo y no sé si controlo la armonía entre la locura y la alegría En la que estoy encerrado día y noche, noche y día Nunca dije nada que no sentía, pude amar a dos personas Solo tú tienes la sangre fría, he puesto el alma en cada verso, en cada rima Apartarte yo te salto por encima, no me la ponéis dura Ni con cinco litros de agomina, en fin A mí no me pasa nada más que lo que hay es conmigo Volví a forma de castigo y marcándote por dentro No me hace falta un látigo No podrás tocar lo que siento, son emociones Yo canto lágrimas, yo, no canciones Yo solo... ¿Por qué conocéis? Con respeto a que me mostrasteis Ninguno tiene la técnica suficiente, les falta lo que hay que tener Para ponerse delante, de norte a sur, de este a oeste Yo también me hundí, pero no fue un día como este Dice que te sientes superior, sé que mientes, eres el fan de otro fan Un fantasma, lo intentan tantas veces que cansan Y lo niegas, he gastado tanto tiempo y esfuerzo Sin más, sudor y lágrimas Y ahorcándome con historias y recaladas presiones Mentiras y verdades a merías Justamente al cielo y el infierno por lo que escribes Va más allá del cuaderno, un cuaderno Creo que nunca me acostumbré a verte No serás un fiel a él, serás fiel a ti si me besas Suéltame o apriétame, mira, odio las promesas No es lo que sientes al tocarme, es lo que te hago sentir cuando te toco No conozco el dolor, solo el sofoco Todo me parece poco Ahora un día, una vida insuficiente El amor, la guerra, la envidia Lo insuficiente, el récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco pero Como me parece poco Ahora un día, una vida Lo insuficiente, el amor, la guerra, la envidia Lo insuficiente, el récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco pero Mientras la fama llama Llama menos que mi exnovia Me queda parte sobria Quizás es que ya agobia Recordar ciertas historias Solo escribo mis fobias Después se vuelven musas No pocas más excusas Se viene ceguero, se odia Y sus copos en el tope Afines de rapiz Ya cerré la cicatriz Aún cae sobre el tapiz Es el sudor del cáliz No lo reconocen, no se conocen aún Miquel quitó las ganas de ganar al primer rap Sigo en el barullo, día a día el desarrollo La ilusión se va y se pierde Pero vuelve como un yo-yo Yo creí que no Por eso a veces aún me quemo No me hace falta un grupo de groupies Para sentirme bueno Damos fe de lo que vemos Cada día más motivos Calentamos el asiento Escribimos lo que sentimos Me cansé de buscar mi identidad y mi ser Me cansé de buscar agua Y solo encontrarme la serie Son muchos kilómetros de pistas Suicistas Terren la boca de listas 19 años Respeta las ganas Pasión, presión, habilidad De hoy una lección Hablamos un idioma que muy pocos comprenden La lengua de poetas De derrotas no entienden A estas alturas son muy pocos Los que me sorprenden No entienden Dependen siempre de alguien Que les quiera a su manera O cualquier otra joven Hasta el fondo donde la tex hace de frontera Amo el suelo que piso Pero no beso tu bandera Camino sobre dudas y dunas En vez de hacerlas Y así día tras día Noche tras noche Luna tras luna Aunque hoy la luna está vacía Yo te invito a darte un baño En mis lagunas mentales Que todos los perros muerten Aunque sean fieles Es que no ves que este no es novel Me acogió este jodido hobby Desde muy joven Le agarré fuerte y le dije Nunca me abandones Nos iremos de aquí Con la maleta llena de ilusiones Ahora, un día, una vida No es suficiente El amor, la guerra, la envidia No es suficiente No es suficiente El record por tu mente Y mi mente Dirá que estoy loco Pero todo me parece poco No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.